Porque de repente si ven a una mujer joven, que a lo mejor no conocen que hay detrás de ahí, todo lo que me tocó vivir y aprender y construir y apoyar y forjarme en el esfuerzo, en el trabajo, en el territorio, entonces si nada más de repente la ven, o sea, empiezan los descalificativos, ¿no? ¿Qué hizo para estar ahí? Mujer, joven. Y si otras mujeres jóvenes, físicamente guapas que nos hay en política, luego de repente piensa esta a desacreditarlos. Es que seguramente o es hija de, o es querida de, o trae un padrino que trae tanto y le está metiendo. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto trabajo ver una mujer joven y decir qué hay detrás de ella? ¿Por qué no investigo antes de criticar y ver la capacidad que hay en una mujer? Y fuera más allá de ver un físico, ver la capacidad. Nacida en La Manga, municipio de La Yesca, abogada de profesión. Es una mujer joven, egresada de la Universidad Autónoma de Nayarit. Se considera política por convicción. Fue diputada local, diputada federal y hoy dirige el Partido Verde en Nayarit. Ella es Jazmín María Bugarín Rodríguez. Conoce su historia. Soy Daniela Gurrola. Esto es Ni Castas Ni Puras, entrevistas con sentido común. Fíjate que yo de pequeña me empezó a ilusionar mucho y a entusiasmar, no tanto el tema de la política, sino la abogacía, el tema de hacer justicia, de ayudar a la gente. Yo soy de La Sierra, soy de La Yesca. Mi pueblo es un municipio muy, muy pequeño. El ver tantas injusticias y para nosotros que veníamos de La Sierra a la capital, hacer cualquier trámite, hacer cualquier tema que tendría que ver con algún apoyo, beneficio, pues era de repente mucha burocracia, muy tardado y veía una serie de injusticias que fue lo que me motivó a estudiar la abogacía. Y de la abogacía nace el interés hacia la política. Mi familia es lo más preciado que tengo. O sea, yo soy una mujer muy, muy cercana a mi familia. Somos muy unidos. Estoy orgullosa, orgullosa y agradecida con Dios por la vida que me haya permitido haber nacido y crecido en un círculo familiar como el que tengo. Mi padre es campesino, ganadero, mi madre es ama de casa. Una familia de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. La verdad es que en La Sierra se vive y se disfruta mucho la vida. Lo vives libremente. O sea, el despertarte temprano, echarte tuba rosa o pajareta, como muchos lo conocen, yo creo que eso es lo que nos dio mucha fuerza y mucha energía. Las vitaminas para estar donde hemos estado. Desde irnos a bañar al arroyo, desde juzgar, a ir libremente, ahora es como dicen, lejos, fuera delismo y la falsa sociedad, sin tanta tecnología. Ahí fue un reforme, en una libertad, en una familia con mucho amor y con mucha potencia. Pero mi comunidad como es muy pequeña, todavía muy arraigado el tema del machismo, es más, mis amigas de la infancia, con las cuales yo jugaba, con las cuales me iba a bañar al arroyo, con las cuales nos íbamos a montar a caballo, pues yo creo que todas se casaron a muy corta edad, antes de los 15 o 18 años, y ya todas con hijos, y yo en decir, no quiero esto para mí, yo quiero estudiar, yo quiero prepararme, yo quiero ayudar a mi familia. Siempre he sido desde pequeña muy canzonuda y muy rebelde, muy impositora a mis ideales, a mis principios. Trabajaba en el Ayuntamiento de la Yesca y estudiaba en la Universidad Autónoma de Nayarit, entonces empecé yo ya a estudiar, a trabajar, a ayudar con los gastos de mi carrera, termino mi carrera, y ahí dentro del Ayuntamiento encontré y empecé a ver todo este tema político. Se ayudaba con buisos gratuitos, con apoyar a la gente, muchos de ellos nunca habían venido a la capital. En el 2011 yo aspiro a ser regidora por un interés de que me motiva ya la gente en los pueblos que contemplan esta demarcación. Hice pre-campaña y al final no me permiten llegar, quedo como suplente. Esa fue mi primera encuesta, suplente regidora. Yo creo que ha sido el gran aprendizaje en mi vida política, lo que este primer encuentro no fue muy agradable. Sí dolió, yo creo que ha sido el momento que más ha dolido. ¿Por qué? Porque entendí, dije, esto no es para mí. Me iba a estar en decirlo cuando, posteriormente a los días de la elección del 2011, y acepto ser dirigente de los jóvenes en mi municipio. Y ahí empezamos a ir aprendiendo poco a poco porque quería llegar el día de mañana. Si la vida, Dios, el destino me permitía estar nuevamente en un espacio, tenía las herramientas y la preparación suficiente para que nadie me contara. Empecé siendo presidenta seccional, coordinadora de una demarcación, delegada, representante de Casilla. En 2014 vine nuevamente el proceso electoral y me matan a llamar para decirme que voy de candidata. En ese momento dije, por fin se va a hacer, voy a ser regidora. Ese sueño... ...que se me truncó, hoy es una realidad. Mi sorpresa fue cuando me dicen que no, que voy de candidata a diputada local por la Yesquiel Mayar. Me sentía preparada para cualquier reto, pero sí fue un tema, fue cuando empieza este tema de darle participación a las mujeres, a las jóvenes. Después de haber ganado, empezamos una gira de agradecimiento en la Yesca, en el Mayar, con los gobernadores tradicionales, agradecerles toda esa confianza, todo ese apoyo. Y estamos en esta gira de agradecimiento, en las posadas, en diciembre, y el 6 de enero me mandan llamar para decirme que era mi último día para pedir licencia y me requería mi partido en ese momento, hacer candidata y tafear, puente a ser distrito, un distrito donde era el distrito complicado, el perdido para ese instituto, un distrito, el más extenso, 11 de los 20 municipios, y un distrito donde la apuesta era que no ganáramos. Las encuestas de salida, las intermedias y las últimas nos daban como perdedoras. Y al final, gracias al trabajo de mucha gente, de mucha gente logramos nuevamente ser el distrito más votado y volvimos a ganar. Yo creo que después de haber sido diputada federal, asumí el gran reto de ir a una campaña en el 2018 a ser candidata al Senado de la República. La candidata más joven de que no estaba en Nayarit, de candidata a ese cargo, a ese puesto de elección del Senado de la República. A unas sabiendas del escenario adverso. A unas sabiendas de lo que me iba a enfrentar. A unas sabiendas del gran reto que estaba por venir. Acepté y nos fuimos a construir, a trabajar y, como siempre, a dar lo mejor de mí. Yo creo que no ha habido ninguna mujer que no haya vivido algún acontecimiento indignante, de mucha frustración, de mucho enojo en cualquier área que se hayan desarrollado. Gire. Política, privada, personal, en cualquier área. La mayor violencia o más bien ofensa a mi persona ha sido que me subestimen. Yo creo que como mujeres a mí me molesta mucho, me indigna que me subestimen. Que nos subestimen nuestra capacidad. ¿Cuál ha sido el momento más complicado donde me han subestimado? Un proceso interno, el partido donde antes me invitaba. Meses antes me habían dado yo encabezar la reforma del Senado. Y meses después resulta que no reunían los requisitos para aspirar en una legítima aspiración, como muchas y muchos militantes de ese partido, a dirigir los trabajos de ese partido. El detalle no fue que no nos hayan dejado registrarnos o participar. Fue el trato indigno que se dio. Yo les decía, el piso no está parejo, déjenme participar. No hay problema, van a ganar. No me dejaron participar. Y después el que digan, no pasa nada si no participa. Es una mujer joven que no va a representar o va a repercutir decisiones y tomas y se va a dar partido. Es un berrinche lo que se está haciendo. No, no fue un berrinche. Y se repercutió. Y tomamos la decisión. Una decisión firme, de frente, con la cara en alto. Agradecida por las oportunidades brindadas, pero cada una de ellas ganadas a pulso. Me fui, ahora sí que, como dice el gran poeta Amado Nervo, partido nada te debo, nada me debes, estamos en paz. Sigue tu camino, yo sigo el mío. Pero si lo pones en una balanza, te das cuenta que es mayor la crítica hacia la mujer. Cuando la mujer cambia de partido político, en su gran mayoría, algunas compañeras de otros partidos políticos lo han vivido. Se han sido catalogadas de malagradecidas, en mi caso que era un berrinche, de ingratas, de muchas cosas. Y cuando un hombre lo hace, hoy recientemente hemos visto mujeres y hombres haciéndolos. Si lo pones en una balanza, te vas a dar cuenta que al hombre se lo aplaude, en su gran mayoría. No digo que también lo critiquen, pero en una balanza lo catalogan como, qué bueno que lo hizo, qué gran estratega, es que estaba obligado a hacerlo, tenía que, porque acá tenía mayores oportunidades. Y como es un cuadro que tiene mucho futuro, acá podría crecer. Entonces, yo creo que sí, en ese sentido, sí ha sido un poco más duro la crítica hacia las mujeres. Yo creo que la vida es difícil en general. O sea, la vida no es color rosa. La vida todos los días te pone retos, enfrente, en lo personal, en lo privado, en lo público, en lo político. Es un gran reto, ir a un partido verde. Recibo un partido sin militancia, o muy poca militancia, sin comité estatal, sin comité municipal, sin representantes, ante los órganos, electorales, sin prerrogativas, somos el único partido que no recibe financiamiento público. Pero yo sabía que así estaba. Nadie me engañó. Precisamente por eso lo tomé. Porque fue el gran reto poner una prueba. Habemos políticos o hay políticos que les pones una marca y valen por la marca. Quítenles la marca y te vas a dar cuenta qué valor tienen. Y descubrí que me apasiona más de lo que yo creía. A un año de haber llegado, año y mes, es un partido que ya tiene militancia. Tenemos afiliado a un gran número de personas. Preparados todos los días y listos para ir en este programa como nos toque ir, en el vocabulario político que se conoce como jugar como nos toque jugar. O participar como nos toque participar. Nos toca participar solos como partido político. Estamos listos para dar la batalla y darle una gran sorpresa. Nos toca ir a una alianza. Se va a definir en México, pero siempre y cuando haya un buen trato y digno hacia el Partido Verde, un reconocimiento. Satisfecha, agradecida y muy contenta de esta gran pandemia. Porque es un tema de convicción y no de conveniencia. La política para mí es un tema que me apasiona, que la abrazo, que la disfruto, que la vivo. Esta política es la buena de tener este encuentro en la colonia, con la gente, compartir historias. Poder ayudar desde algo muy pequeño, que para ellos significa mucho, y cambiar vidas, es una pasión a mí. De que esa es la política, la que debemos estar cerca de la gente, aún y a pesar. Que el voto no nos haya favorecido, que vean que ahí estamos, ayudando y aportando a lo que a nuestro alcance está. Yo jugué desde la secundaria, primaria, secundaria, básquetbol y fútbol rápido. Estaba en selección de la secundaria, de la prepa, de la facultad de Derecho. Soy bandera. La verdad es que me encantan, me encantan los niños, la banda, el viachi. Soy de la sierra, o sea, lo traigo en la sangre. Desde ahí me formé, desde chica, estar escuchando, bueno, allá en la sierra, los chirrines, luego la banda, o sea, me enseñaron de chica a tortear, a poner, a mamar, a hacer todos los trabajos de lugar, o sea, se hacen los trabajos de campo. Hasta tejer, secocer, punto de cruz. Hizo un traje buchón, de punto de cruz. En la sierra, te toca vivir, aprenderte y hacerte fuerte. Yasmín para mucho. Tengo 34 años. Tengo una familia con apoyo a espalda. Primeramente Dios, que tengamos vida. Ahí va a seguir Yasmín dando la batalla, como siempre lo ha hecho.